Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Cardoso Muñoz, hago parte del grupo de investigación QIPRONAP de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vengo a presentarles el trabajo titulado Identificación de moléculas víveres de origen natural con acción polifarmacológica aplicables en el tratamiento de obesidad y diabetes tipo 2 bajo la convocatoria 850 Jóvenes Talento en Salud. Mediante el estudio del pericarpio y garcinia mangostana se aislaron 5 santonas que posteriormente fueron evaluadas frente a lipasa pancreática, alfa-milasa y alfa-glucosiosa, de las cuales la gran mayoría inhibieron los 3 blancos enzimáticos. Posteriormente se desarrolló un acoplamiento molecular para conocer los sitios en los que estaban interaccionando estas santonas con cada uno de los blancos enzimáticos. Adicionalmente, entre las actividades de apropiación social encontramos dos grupos. Uno, caza de brujas, al cual se le desarrollaron algunos talleres, charlas, videoconferencias para la extracción de aceites esenciales y elaboración de productos a partir de plantas medicinales. Citoquímica en el colegio, en el cual se desarrolló con chicos del colegio Ciudad Montes de grado séptimo a once, en el cual también se les desarrollaron encuestas, videoconferencias, charlas, talleres sobre la importancia del estudio fitoquímico de las plantas con propiedades medicinales para así contribuir con nuestro proyecto de obesidad y diabetes. Gracias por su atención.